Así que gracias a todos ustedes y nada, que señores amigos, nos vemos. Oye, espérate, yo vengo ahora. Es para decir que no me logramos nada. O sea, prácticamente nos cogen de ese rajo, de un chacho. Quizás después de ir conmigo muy bien a más nada, pero no importa. Pero ya estamos cansados de que nos gusten, de que nos digan, vayan a una rueda de precios, nosotros vamos locos ya, las subimos en diferentes páginas, y cuando llega la hora, a nosotros no vamos a echar para con nada. No, espérate, ahí te voy a perder la gran pregunta. Raúl, ¿tú crees que tú vas a ser diferente a toda esa gente que nos ha movido desde el rato? ¿Quién lo es? No sé. ¿Qué es lo que te disto? No, Truca, ¿qué es el hombre? Dime, tú, nos vamos a usar. ¡Truca! 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 ¡Trucu! ¡Rarán! ¡Truca! ¡Truca! ¡Fraulín! De extremo. con Murillo Juan y Patrofino, quizás no nos sorprende, está la doctorada.